Muy buenas tardes amigas y amigos oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM Nos encontramos como desde esta mañana en la Universidad Católica Santa Rosa donde la problemática ya está a punto de dirimirse Vamos a escuchar una rueda de prensa a continuación que va a ofrecer el rector Alí Rojas desde esta universidad Escuchamos Bueno, en el día de hoy, como es del dominio público fuimos víctimas de una intentona de golpe de Estado desde las seis y media de la mañana por parte del vicerector administrativo Ramón Guevara y otros vicerectores y directivos de la Universidad Católica Santa Rosa Mi nombre es Alí Ramón Rojas Solaya soy el rector y sigo siendo el rector de la Universidad Católica Santa Rosa una universidad que desde mi posición política pienso que debe ser una universidad abierta a la comunidad donde los colectivos hicieron hoy un papel fundamental ojo, estoy diciendo los colectivos las hordas son aquellas que atacan a los CDI con gente adentro nosotros, yo, rector, llamé fue a los colectivos y en efecto vinieron y hoy estamos acá en esta rueda de prensa gracias al apoyo incondicional de esos colectivos con nosotros se encuentran Jorge Acosta y Eli Fermín ellos son funcionarios públicos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria particularmente de la Dirección de Supervisión y Seguimiento del Vice Ministerio de Desarrollo Académico ellos han venido para acá ellos han notado el ambiente que tenemos acá nosotros hemos hablado con los estudiantes que aquí los tengo estos son estudiantes que son amigos míos son estudiantes que no precisamente están con la misma ideología que yo tengo y sin embargo nos las llevamos a la mil maravillas como debe ser estos estudiantes que están conmigo hoy deberían ser los verdaderos voceros de una oposición que es la que necesitamos en el país porque la oposición que tenemos en este momento es una oposición fascista, es una oposición que es atroz estos muchachos, ojalá estos sean los verdaderos opositores que deberíamos tener, con los cuales podemos tener diálogo se dijo en algunas cuentas de redes sociales particularmente en los Twitter que aquí había un grupo de gente que estaba secuestrado yo quiero que ustedes vean todos los medios de comunicación y las empresas de comunicación privada que nos están visitando hoy que nos digan si ustedes consideran que aquí estamos secuestrados aquí lo que tenemos es un poquito de hambre porque no hemos almorzado pero bueno, estamos dando esta lucha desde las 6 y media de la mañana y esto era importante que se supiera aquí hay muchos cambios que se quieren hacer desde el rectorado de esta universidad aquí tenemos 25 obreros que no son bachilleres y yo lo que quiero es que la visión arribas y que los propios estudiantes nuestros independientemente de la tendencia ideológica que tengan sean los formadores de estos obreros para que después estudien en esta misma universidad o en todas las posibilidades y todas las opciones que tienen con la misión SUCRE nosotros queremos acá hablar con la ministra Alejandra Benítez del Ministerio del Poder Popular para el Deporte para que nos doren grama para nuestras canchas deportivas para que no solamente los estudiantes las comunidades las comunidades los colectivos los rectores los profesores todos hagamos vida deportiva ahí que es tan importante hacer se ha discutido mucho y ha sido cuestión de polémica la creación el 7 de marzo de 2013 de la Cátedra Libre de Integración Nuestra Americana como Rafael Chávez Frías quienes han asistido a la cátedra tienen que saber el nivel académico que en ellas existe aquí nosotros tenemos que rescatar y realizar los saberes originarios nosotros tenemos que volver a aprender de las tecnologías populares entre ellas la de Luis Zambrano y nosotros en esta universidad vamos a crear una cátedra libre Fruto Viva Poderes Creadores del Pueblo donde vamos a hacer con vidrio molido con piedra con pedazos de botellas que se tengan vamos a hacer almacenadores de paneles solares en esta universidad de manera tal que sea ejemplo esta universidad y esos paneles solares van a beneficiar no solamente a la universidad a las comunidades de Sabana del Blanco de los almacenadores hay un proceso administrativo que está pasando en la universidad en este momento hay un proceso en este momento administrativo difícil casualmente quien me da quien intenta darme el golpe de estado es el vicerrector administrativo Ramón Evarra él no solamente él él y su comitiva y esta tarde ellos no contaban con el poder popular ellos me destituyeron yo no tengo ningún papel donde hay ninguna destitución yo no creo que un vicerrector administrativo pueda ellos no tienen porque estar un vicerrector ni aquí ni en ninguna parte del mundo un vicerrector administrativo puede estar como se pretendía hacer conmigo ¿Cómo alegan ellos ese proceso para instituirlo usted? hasta el momento yo no he oído nada yo lo único que es he escuchado a los estudiantes y saber porque los estudiantes me dicen que hay irregularidades y los estudiantes exigen auditoría ellos quieren saber que se hace con el dinero de la universidad están haciendo mal los estudiantes cualquier estudiante podría pedir que se hace total ellos pagan en esta universidad y ellos quisieran saber porque ellos no ven la retribución ellos comen yo paso por allá abajo y lo veo comiendo en el suelo porque no tienen ni siquiera banquito para poder comer que ha hecho el vicerrector administrativo con todo el dinero esta tarde es bueno que lo sepan que una vez que el poder popular con los colectivos con los estudiantes con la comunidad con los consejos comunales con la comuna retomamos el poder en la universidad católica de Santa Rosa el vicerrector administrativo Ramón Guevara junto con el asesor jurídico pensaban salir de la universidad con dos bolsas negras llenas de carpetas esas carpetas están ahorita bajo resguardo están a las disposiciones de las autoridades para que se comience una investigación a la universidad me gustaría su posición entendemos que hay colectivos que se encuentran dentro de la universidad en este momento ¿por qué usted llama a colectivos para que intervengan en una situación interna de la universidad? porque yo no considero que los colectivos son ajenos a la universidad yo no consigo una universidad sin colectivos y sin comunidad no hay participación también de los consejos comunales cercanos a la universidad claro de hecho a las seis y media de la mañana a las seis y media una señora que lleva a su nieta para la escuela fue la primera que dijo están intentando están entrando a la universidad el vicerrector administrativo está entrando a la universidad están violentando la puerta a través de las redes sociales y medios como Universal por ejemplo se ha hablado de que los colectivos están armados de que han introducido la universidad aquí no hay ningún colectivo armado aquí no hay ningún colectivo armado los únicos que me imagino yo que estaban armados es la policía nacional bolivariana porque asumo que por ser policía debe estar armado yo no he revisado las carpetas de Ramón eso es una cuestión que debe hacer algún ente judicial ¿ustedes denunciaban que había una situación de secuestro? ¿había una situación de secuestro esta mañana? sí, porque a las 10 de la mañana el profesor Ramón Guevara creo que fue precisamente con Globovisión que dijo que él estaba secuestrado yo quisiera que él dijera públicamente que se desmintiera primero porque le está haciendo un daño terrible al país a la universidad aquí el único que estuvo literalmente secuestrado fue el vicecanciller de la Fundación Santa Rosa Isidro Aldana por estas personas que querían que entraron a la fuerza que violentaron las puertas y que se sentaron en el puesto rectoral porque ellos eran los nuevos dueños de la universidad sin contar todos los gritos y todos los infromperios que hicieron con el autobús que nos dio Lope de Besa ese es un autobús que es para eso churma del pueblo algo así dijeron en forma despectiva ¿no? ese es un autobús yo acordé con los estudiantes porque yo me reuní vengo ahorita de reunirme con ellos ahí en el anfiteatro vamos a estar en contacto vía redes sociales porque yo tengo que hablar en estos momentos con el con el ministro Pedro Calzadilla para un poco orientar para tener un poco lineamiento ¿a esta hora el rector de la universidad sigue siendo usted de alguna investigación que se esté acusando en contra del vicerector administrativo esta hora? en estos momentos debe comenzar a hacerse yo ya giré instrucciones para que comience a abrirse una averiguación el rector sigue siendo Alí Ramón López Olaya un rector del pueblo formado para la constitución que en el frente de la sociedad asegura de que se desea haber un proceso de nacionalización de la universidad de toma por parte del Estado de la universidad ¿qué posición está cerca de ello? no, eso todavía no está planteado hay litigio entre la Universidad Católica Santa Rosa la conferencia picopal esto no es una cuestión tan sencilla y si se le va a cambiar el nombre cambiar el nombre de una institución eso no es algo de un día para el otro estamos en un proceso donde nosotros tenemos que oír oír a quienes hacemos vida en la universidad ¿se van a democratizar el espacio a la decisión de la universidad señor rector? ¿qué te refieres? a la democratización en el sentido de las decisiones ¿se van a tener espacios para la participación de los estudiantes para la participación de la comunidad obrera? toda la vida mientras yo esté aquí eso precisamente profesor ¿que garantías para las clases el proceso administrativo las clases deben organizarse lo antes posible nosotros no contamos con este golpe de estado voy a hacer todo lo posible lo que se me alcance para que le une las clases que recuden normalmente y que sepamos que la universidad está abierta no solamente a la comunidad a los colectivos a todos los trabajadores que tengan la confianza aquí nosotros vamos a aplicar la ley orgánica del trabajo el lunes los estudiantes podrán venir a inscribirse podrán hacer su inscripción con normalidad podrán comenzar las clases vamos vamos a analizar la situación vamos a ver todo acuérdense que hubo una intentona de golpe de estado vamos a hacer todo lo posible para que el lunes haya normalidad yo creo que ya a partir de esta tarde ya en este ambiente ustedes si hacen un paneo acá por todo lo que estamos acá aquí no hay nadie armado lo que sí están armados es con muchas ideas de constitución si algo lo dejó si algo lo dejó el comandante felizmente armas de constitución y ideas vamos a escuchar también postura de los estudiantes sobre todo del centro de estudiantes presidente del centro de estudiantes por acá va a hacer su declaración de nada no me yo quiero aclarar por las palabras que tiene el rector ya el comunicado que la candidatura y la presidencia de Nicolás Maduro los estudiantes rechazamos esa declaración porque se estaba agarrando como que a todos los estudiantes y creo que si una declaración se tiene que hacer el rector nosotros lo dijimos tiene que ser desde el punto de vista propio del rector y no encontrar la universidad como quería también plantearles que ya el líder del colectivo nos planteó que desde mañana los colectivos no estarán a la universidad es la preocupación de muchos estudiantes ya no estarán aquí ellos nos soportaron amablemente con nosotros nos colaboraron con lo que había pasado hoy ya no estarán a la universidad y les aclaramos y repudiamos también que cualquier otro ente del estado opositor entra a la universidad porque la universidad es autónoma y aquí los estudiantes rechazamos porque creo que todos nosotros estamos capaces como estudiantes de resolver los problemas que tenemos en nuestra universidad no necesitamos de ayuda agradecemos la ayuda pero creo que podemos mostrar la cosa a solos y que sepan que hay muchos estudiantes aquí en la universidad que discrean con la candidatura y con la presidencia de Nicolás Maduro ¿Cuál es de las acciones de Ramón Guevara como administrador de la universidad digamos en cuanto a los aumentos la obligatoria que también no, no, no la postura de nuestros estudiantes y de la consejera Sara Lugo repudiamos totalmente las acciones que se han dio aquí de parte de la administración de Luxar hay una corrupción en el poder administrativo una malversación de fondo aquí bueno puedes afirmarlo ya con 10 años con 10 años con 10 años que tiene la universidad más o menos donde tú ves que tenemos una cajita de fósforo de comedores que no se ven los aumentos de los profesores el personal obrero que tiene mal remunerado su sueldo no le dejan sus contrataciones colectivas aquí no hay beneficios ni para los estudiantes ni para los obreros entonces que repudiamos y exigimos públicamente que se hagan memoria cuenta de todos los recursos que pasa por la mano del vicerrector administrativo Ramón Guevara que trajo a toda su gente que hablaba despectivamente sobre la gente que estaba aquí y decía que ellos no vienen a la universidad y que si quieren ver beneficios se aumentaba la matrícula la posibilidad de participación de la comunidad de los trabajadores digamos en cuanto a la organización de sindicatos y este tipo de no nosotros los estudiantes y el rector puede saber ¿existe en este momento se los permite a los trabajadores? ellos son perseguidos vamos a decirlo públicamente por el vicerrector administrativo Ramón Guevara si ellos se sindicalizan o si ellos hacen su contratación colectiva ellos son amenazados que lo van a votar o que o sea son perseguidos como tal porque los estudiantes porque Ramón Guevara se adelanta el día de hoy y dar declaraciones a medios de comunicación bueno yo creo que eso es miedo porque sabe lo que está pasando en la universidad y sabe que estamos apoyando no por las no por las tendencias políticas yo creo que esto es un espacio para el debate apoyamos al rector porque está con los estudiantes y está apoyando a los estudiantes a la comunidad obrera que está ayudando a todos a todos yo puedo asegurar que el 80% de los estudiantes son opositores y a pesar de eso estamos aquí luchando y trabajando para que la universidad por fin vea los beneficios o sea usted considera que el único problema que existe hoy en la universidad es con este vicerector administrativo que es el que quería digamos no solo eso y de hecho le exhortamos exhortamos al rector que la universidad no puede ser una casa de un partido político sino que la universidad tiene que ser plural de ahí viene el término de universidad universidad es un universo es plural entonces esta universidad ¿tiene un problema que firme en eso? sí el documento del rector que ya se disculpó con nosotros públicamente en una asamblea con los estudiantes y dijo que esto no volverá a pasar o sea la universidad puede caminar con diversidad criterial claro y eso va a seguir y si esto no sucede los estudiantes convocaremos a PAB y estaremos ahí luchando por esto ese digamos pequeño sector del estudiantado que tú mencionas digamos que tiene posturas radicales en relación al intento de politizar los espacios de la universidad ellos están en desacuerdo de esto porque como digo el 80% puedo afirmarlo y me hago responsable de estas declaraciones el 80% somos estudiantes opositores y de hecho que convivimos yo tengo amigos que están en clases conmigo que son chavistas y nosotros jugamos fútbol estamos en clase y aquí no es ese panorama político que está en el país que peleamos y nada yo creo que sí el primero el rector el vicelector administrativo no queremos más corrupción en la universidad se va a acabar la corrupción esto se va a llevar a tribunales va a haber memoria y cuenta aquí la universidad va a progresar y va a ser un espacio no solo para los estudiantes sino para la comunidad de mecedores para la comunidad aledaña para todas las personas profesores rectores todos pueden entrar a la universidad sin ningún tipo de el mensaje de la comunidad de la fila Ramón Guevara bueno que déjase su tramoya porque los estudiantes sabemos lo que está haciendo y por cierto que el rector ya lo dijo soy el primero en la lista de los que va a expulsar según él y me mandó a expulsar yo quiero que le eche el bichón que venga por mí porque sabe que tenemos a la comunidad nuestro apoyo tenemos a toda la comunidad la comunidad estudiantil los estudiantes que nos van a apoyar y no vamos a dejar de entrar por él es importante es importante que sepa acá hace con el rector hace ratito mientras Eusebio hablaba mis incondicionales me trajeron algunos de los documentos que estaban en las bolsas yo me preguntaba y le digo aquí a los funcionarios del Ministerio de Educación universitaria ¿por qué a la ministra Yadira Córdoba no le habían llegado mis papeles? porque yo siempre he mandado los papeles y me mandaba una comunicación usted tiene que mandar sus papeles para que el Consejo Nacional de Omercia claro ¿cómo iba a llegar? que están acá mi interrupción a lo mejor va a ser algo que están acá los papeles sí no solamente eso profesor yo que fui la persona encargada de revisar las bolsas como integrante ahora del nuevo Consejo Directivo como asesora jurídica conseguí no solamente eso sino la segunda bolsa cuando abrimos se encuentran todos sus documentos personales certificados de asistencia todos sus diplomas aparecen en esa bolsa ¿su nombre por favor? Milagro Ochoa de Querales asesora jurídica ahora formando parte de mi misión fue encontrar su documento que el señor se los estaba llevando en esa bolsa pretendía sacarlos de aquí de la universidad ¿qué cosa que podía sacar esa esa es la 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 digamos tiene toda la facultad y la atribución para llevarlo a cabo es el ciudadano rector de todas maneras déjame aclarar algo porque soy rector pero ante todo soy pedagogo a la a los estudiantes no se politice aquí está su carpeta con todos los documentos personales la universidad no debe politiquizarse la politiquería no debe existir en una universidad pero muchachos creanme toda universidad es política en todo acto hay esto que está ocurriendo acá esto que está ocurriendo las mismas declaraciones que doy yo y las declaraciones que da Eusebio esto es un ejemplo de lo que es la sana discusión el debate en política aquí hay crítica hay autocrítica mandé un comunicado que debía haber puesto rector al irramorroja o laña lo escribió en nombre de la universidad le pedí disculpas a ella muy pocos rectores piden disculpas muy pocos rectores atienden a sus estudiantes en su despacho en su oficina yo los atiendo yo no solamente los atiendo me doy hasta caramelitos ¿verdad? atiendo a profesor atiendo a febrero atiendo a todo el que quiera a todo el que quiera ir allá bueno dale entrega formar de tus papeles ahí entonces yo creo que los pueden llevar ahora por decir verdad pues digamos verifican las informaciones que salieron más temprano sobre las situaciones violentas que se registraron dentro de la universidad no sé si pudiera relatar exactamente qué fue lo que ocurrió en horas de la mañana por lo que ha salido a través de las redes sociales inclusive en una entrevista que se le hizo al vicerector también a través de Glovisión mire las declaraciones que dieron en Glovisión esta mañana creo que era a las 10 de la mañana las únicas acciones violentas que ocurrieron hoy acá en la universidad católica de Santa Rosa fueron las de la derecha que estaba inquietada en nuestra universidad donde el primer el el primer autor de ella que es el vicerector administrativo Ramón aquí ustedes con la Glovisión de otros medios de comunicación pueden ver el clima que hay acá aquí hay respeto en la diferencia aquí escuchamos esta universidad ahora no es solamente de aquellos seres como Zeus que eran de Olimpo que hablaban puros académicos ahora nosotros hace ratito escuchamos a un miembro de un colectivo llamado Glenn que yo cuando lo oí hablar dije que emoción se están logrando los objetivos y eso es importante los trabajadores en la universidad católica de Santa Rosa siguen el lunes en sus puestos de trabajo eso sí de trabajo para la liberación porque aquí ya se acabó que se haga con tu globalía que se haga con tu trabajo aquí vamos a todos a crecer conjuntamente colectivos miembros de la universidad miren muchachos no sean tan despectivos con los colectivos ya satanizaron los círculos bolivarianos en el año 99 yo era parte de un círculo bolivariano en el año 99 ya no aceptamos no toleramos más más satanización si usted está en contra de un colectivo habla mira Gley no me gusta tu colectivo y se lo dice y después te dirá no me gustan los estudiantes no me gustan los profesores no me gustan los rectores lo hablamos si a mí no le gustaban lo que yo estoy haciendo en la universidad católica de Santa Rosa que me reúna con los estudiantes con los obreros con los vigilantes pónchale que queremos aquí reivindicaciones para los obreros es malo eso hacer justicia hacer justicia es malo eso María que los obreros ahora sean reivindicados jamás entonces no podemos delegarnos de la política porque somos seres somos entes políticos eso es lo importante los obreros el rector y lo más ok los obreros los obreros mira con razón que no llegan y que no mandan los papeles aquí en la universidad de Santa Rosa queremos aclarar a los medios de comunicación la audición a la TV a la TV venezolana televisión que estuvo esta mañana y los otros organismos entes del periódico aquí hubo una intentona de tomar de sacar al rector a Liz Roja por la fuerza queremos hacer un llamado a todos nuestros amigos trabajadores universitarios que a partir del lunes todos vamos a trabajar en conjunto y en familia queremos una familia universitaria una familia unida que todos compartamos entre hermanos entre amigos entre vecinos y compañeros de trabajo que el grupo colectivo no se recrimine como se recrimina siempre por otras partes ellos son amigos son humildes son trabajadores son personas discapacitadas como uno o capacitadas como uno también pero no se puede permitir que una persona que sea un administrador de una universidad se tome atribuciones por fuera de la ley haciendo atribuciones de sacar un rector por medio de un papel vamos a decir ficticio porque no tiene pruebas de decir que el señor Liz Roja está haciendo una mala gestión él está haciendo una buena gestión quiere ayudar a los trabajadores quiere ayudar al personal de la universidad tanto como obrero como personal administrativo nosotros por lo menos estamos en esta lucha es porque no tenemos un contrato colectivo no tenemos reivindicaciones salariales los profesores no tienen ningún beneficio de aceptar ticket ni seguro cobran menos las horas de su trabajo son 36 boleras la hora cuando van a hacer una tesis son 72 boleras que cobran cuando en otras universidades ganan por decirle 300 bolívares la hora y por decirle 2000 bolívares en una tesis los obreros por lo menos no tenemos beneficio de HCM no tenemos HCM no tenemos esta tiqueta remunerado nos descuentan el día de fiesta ¿ustedes acreditan en esa falta y esa falta de dedicación que ustedes tienen para el secretario de la policía exactamente porque él nos hizo un censo a nosotros de que nos iba a ayudar en una cosa de vivienda y al final de cuentas nos enteramos por medio de otras personas a escrita de la administración de que todo está engavetado entonces ¿cómo él puede demostrarnos a nosotros y nos puede brindar una ayuda si todo lo que nosotros lo proponemos lo que discutimos con él no puede ser así nos pone muy bien democracia ¿ustedes piensan que digamos ahorita hay una demanda con los compañeros en el Ministerio del Trabajo ¿hay un nuevo movimiento que vaya en el Ministerio del Trabajo? efectivamente se tiene que haber una demanda porque se está haciendo un atropello contra nosotros los hogueros y contra los personales estudiantes igualmente contra los profesores también en antiguos anuncios mencionaban que no solamente el caso de la vivienda sino también se relaciona a los intentos que ha realizado la compañía de trabajadores de que debe organizar sindicatos y movimientos trabajadores si nosotros quisimos o sea en este momento quisimos nosotros o los estudiantes quisimos organizar un sindicato pero ellos quisieron hacer un sindicato patronal pero para favor de ellos el sindicato patronal de que ellos querían formar era sindicato patronal para favor de la administración sin que participaran los estudiantes ni el personal obrero ni el personal administrativo al daño de la universidad ¿qué tipo de acciones ha tomado Don Amir Guevara contra la comunidad trabajadora en el estado de laización ¿qué tipo de acciones nos han amenazado que nos van a despedir nuestro trabajo? ¿ha habido despedidos? no hasta el momento ningún despedido se ha concretado dos maneras menos estaremos informando de que trabaja la manera José Martínez yo soy consejo universitario seguro hasta luego identifico una parte de lo que dice el compañero aquí porque una vez que se intentó hacer un sindicato cuando automáticamente le llegó la información a la señora ministra la llamaba una firma para un contrato colectivo las autoridades que le iba a bajar el autorizador comenzaron a decir que es la punción de cárcel que eso era entonces que nosotros no tenía ni la lista a todos bautamos las 60 que estábamos en el contrato colectivo y la lista la tenía el señor que va a dar es decir a pesar de que no ha habido ningún despido de los trabajadores si han sido amenazamiento en ese sentido amenazamiento sí no nos puede explicar nada porque esto es amenazamiento firma la denuncia siempre existe ahora si no subía para que activa automáticamente lo llamaban para allá sí porque nunca resulta que si los obreros hablan con el rector son sometidos son castigados si hablan con el rector no hablan con el rector no 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 me gusta que se tomen foto conmigo conmigo mire yo tengo que decirle algo las dos bolsas negras con carpetas que me quedé esperando que una de ellas había todo mi hoja de vida fue rescatada por los colectivos y por el CEMIN el CEMIN también hizo acto de presencia en la universidad católica de la persona era eso para la información ok este ¿cómo se la comunicará digamos a los estudiantes si las clases van a reiniciar el lunes a través de cosas conmigo yo creo que yo creo que este clima que se está sintiendo en este momento auguran que el lunes deberíamos tener una y que pasará con el vicerector en estos días o sea por ejemplo el lunes ya yo me imagino que ya se tendrá que tomar decisiones ya disciplinarias ya esto es grave o sea hay muchas cosas que todavía no se saben que lo estamos enterando pero yo como rector en esos casos si tengo que tomar mis decisiones junto con con el que no que el vicerector tiene algún tipo de no sé cuál es la palabra exacta pero es la situación o algo así dentro de la fundación de la fundación ya ahora la atribución adicional dentro de la universidad pero en la fundación el vicecancillero el vicecancillero y de la potestad y así lo dicen los reglamentos y el vicecancillero lo apoyó yo estoy acá porque él y parte o sea el presidente de la fundación podría en tal caso destituirlo o tomar alguna decisión porque esto de hoy ha sido grave tan grave que viene a poder que me dio vale gracias y bueno evidentemente pido disculpas en nombre de Glovision que solo tuvimos la primera versión de parte del del vicerector evidentemente desconocíamos cuál era la situación exacta al número que pudimos hacer cuál del vicerector pero por eso hemos hecho presencia acá el día de hoy son los complicados que me trajeron a mí y me trajeron ok gracias